Hidalgo está listo para recibir grandes inversiones. Carlos Henkel Scorza, secretario de Desarrollo Económico, en conjunto con Miguel Ángel Tello, titular de la Unidad de Planeación, presentaron el Consejo Estatal de Política Industrial Transformadora y el Mapa Económico Digital de Hidalgo, iniciativas que impulsarán una política de crecimiento y desarrollo local, con énfasis en la industria sostenible y la atracción de inversiones. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban